Salga de debajo, Candial, por favor. Y como siempre, en Esquimano, doctor Carlos Alberto Prato Murpi. Videoclips en vivo. Siempre por los pasillos, Candial, qué sé yo, en qué anda, profesor, cuente. Desde la una de la tarde que anda pasillando y pasillando y pasillando. Muy bien, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a hacer un videoclip de tus tontas trampas, de los fabulosos... Espera, espera, espera. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora? ¿Qué dijiste? Vamos a hacer un videoclip que se llama Tus tontas trampas, de los fabulosos Cadillacs. Tus tontas trampas, los fabulosos Cadillacs. Esquimano, ¿tiene usted conocimiento de eso? Los fabulosos Cadillacs. No me nota, por favor. Entonces. Actúan Sergio Bonillo, Germán Gandino, Tak Montoro, Cristian Vitola, Fabián Maidana. Betu, Markevich, Adrián, Sergio Bonillo, bueno. ¿Y qué hace de batería? ¿Quién es? Ah, Alexis Cacini, Adrián y después Brivi y Cortés. Muy bien, agradecimiento para alguien en especial. Ah, sí, para la mamá de los cuachos, que son los mechizos, que nos prestó la casa, Delia, nos dio de comer. ¿Qué cosa? Bueno, de todo. De todo lo que había. ¿Te cortaron bien, va? Sí. Le sacaron las ciruelas del árbol, adicto. Hasta las ciruelas del árbol le sacaron. La mamá de los chicos no invita más, ¿eh? Saludos a Laurita, a toda la familia de los chicos. Muy bien. Moose, ¿eh? A la banda de Popea. ¿Qué es eso? Sí. Si no sabés vos. Música en el aire, los fabulosos Cadillac. ¡Gracias! Si estás en la carretera y escuchas un pipí Ten la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te vas a perder Pues el coyote con sus tontas trampas se va a matar Corre para mí El coyote te va a comer Y en el desierto lo vas a matar de ese Miles de trampas sacaron con él Pero todas ellas han de fallar Y si a base de golpes no quiere entender El coyote con sus tontas trampas se va a matar Corre camino El coyote te va a comer Y en el desierto lo vas a matar de ese ¡Ave! ¡Oe! Muy bien, el tamba fuleado corre caminos Repasamos entonces, video clips en vivo Atención señores del curado El equipo número uno de Lomas de Zamora Solita a Zamora, Panito Ortega El equipo número dos de San Telmo Parampampam, con todos sus sobrinos Y el equipo número tres, San Martín Las tontas trampas, los paulosos Cadillac Y los señores del curado tienen la palabra Siguen las deliberaciones señores Parece que no hay acuerdo, no hay consenso Uno dice en el uno, otro dice en el dos, otro dice en el tres Son tanto los curados que se distribuyen Pelean, discuten entre sí Llega el momento, determinan qué pasa Dicen que... Atención, ganadores de la prenda, video clips en vivo Teniendo en cuenta la creatividad, la mímica Y la realización general, el equipo número tres San Martín, las tontas trampas por los paulosos Cadillac Bien, chicos, felicitaciones A ver, a ver, a ver, a ver Vení, sí, vení, digo Cadillac Una, una tarjeta Número... Bien Número ocho Asiento número ocho para la gran final con preguntas y respuestas La pausa Ay, Silvia Merero, por favor Me vestiré Você... Gracias.